Para que no flote la cola Para comprar la neco, chamo Ay, caray, no me lo hagas No me lo hagas eso Que estoy agarrando Si, Marmás La solera Un grandile ¿Se va a dar la solera ahí, baby? No, no queremos solera porque queremos solera ¿Por qué? Para casas Para casas ¡Vamos! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar! ¡Vamos! ¿Por qué queda así usted? ¿Dónde? No, es que como estos quedaron... Se encontraron casi las... Pero, este iba a bajar con la tensión. vamos a echarle este un poquito para que no flote la cola esta que lo baje esta pesada esta madera la pesada la pesada la pesada es una pesada la pesada se puede poner la pesada es una pesada Esa es para la pared. Eso, eso. Esa es la pared. Ahí está. Ahí está. Corre un poquito. No se va a soltar. Eso queda de centro. Queda de centro la... ...cortadera. Está pegando. Ahí está. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De lo que está aquí viene. ¿Y aquí? Compra uno. Sí. Aquí fue eso. Esta fue la laboratoria. Terminar. Una planta que hace todo. No está bien. Este... Se hace esto. 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 Se mete la clave por debajo. A ver, Nico. Sí, sí. Por debajo, Nico. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Más, más, dale, 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 dale. Velo, metiendo. Pero tú metes tu cuerpo. Si se puede arriba, arriba. No, ahí, 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 no. Abajo es. No, sí, está arriba, pero... Si vienes, si va aquí. No, 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 no. Aquí, aquí, en este... No, no hay, no hay, no hay. En medio no hay. No, no hay, no hay. Este vendido, pero no hay. No, no hay, no hay. No, no hay. Subite, chépe. Estudas aquí. Ahí está, ahí, 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 ahí. Pásale. Ahí, 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 ahí. Pásale, pásale. Ahí, 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 ahí. No, no, no. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ya pasó. Pasó, pasó. ¿Qué es que sale? Eso, ahí. No, que tengan carrera arriba, tengan... No, no tienen carrera arriba. Ahí está. Para la otra. Se imagina que hay impresión. Para el otro, vamos a ver aquí. Que se mueven estos... Ahí, 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 ahí. Si, ahí, arriba tomas ahí. Ahí, ahí, ahí. Pásale, ahí, ahí está. Ahí está, ahí está. está presionado con la presión del agua